En Coposa empezamos como agricultores, y algo nos decía que podíamos hacer más. Entonces, nos empeñamos en procesar, refinar, transformar, envasar, con manos 100% venezolanas. Y porque creemos en lo que hacemos, seguimos invirtiendo en nueva tecnología y en la gente para producir más y mejor. Y aunque nos falte por hacer, seguiremos dando lo mejor para hacer realidad todo lo que nos propongamos en este país. Somos Coposa, orgullosos de nuestra tierra y nuestra gente.